Música Se realizó la presentación del libro Rosalino y el Pejelagarto en la Cámara Nacional de Comercio Canaco de Minatitlán, Veracruz donde el autor Adán Cruz Bencomo idealiza la realidad de este municipio dejando en claro que las costumbres y tradiciones aún no están perdidas. El presidente de la Canaco, Humberto Arriaga, comenta la importancia de estos eventos. La presentación de un libro y aquí en la Cámara pues como siempre apoyando la cultura y muy contento de que la gente haya venido a asistir a este evento. Es una manera ilustrativa de presentar a Minatitlán, no es realmente una manera pues muy cercana a lo que es Minatitlán, al fin y al cabo es una novela, lo cual es muy bueno y los invitamos a que adquieran este libro para que puedan cultivarse un poquito, ¿no? Con información de José Vidal para TBS Noticias, tvsureste.com ¡Gracias!